Pues la verdad a mí me encantó el cambio que hubo entre las canciones. El tema que me tocó me gustaba mucho y yo algún día le caí a interpretar. Estoy trabajando con la otra durísimo para que la gente no hace un cambio de género. Hay unas partes que no las alcanzo muy bien y me rastro un poco la voz. Y temo que se me salgan por ahí algunos gallos. Eso es lo único que no me gusta. Cuando a Marijos le tocó interpretar mi canción, pues me siento que le tocara a ella mi canción porque es mi mejor amiga. Y pienso que la va a interpretar muy bien. Pienso que teníamos que aprendernos la letra, el ritmo, los tonos. Yo creo que es más difícil esta canción, pero he logrado sacar la canción. De mi nueva canción me gusta el ritmo que tiene, de lo que habla. Y a mí me gusta interpretar el tipo de canciones. La reclamo hacia los hombres. En el escenario yo pienso dejar todo mi corazón. Entregarme en el escenario, aprovechar los tres minutos que son míos. Y hacerles sentir al público que realmente quieren ser la ganadora del código fama. Y que la gente tenga una razón por la cual votar, por favor. ¡No, no, no! ¡Cricia! ¡Cricia! Fíjate, ahorita que estoy viendo a nuestro mariachi, estoy pensando que es difícil, ¿verdad? Cambiar de un tema pop a un tema ranchero. ¿Tú te sientes con la capacidad para poder interpretar hacia el 100% este género? Bueno, mira, la verdad, yo me siento una niña muy versátil. Anteriormente ya había catado todo tipo de género y tengo un poquito de experiencia. Pero pienso yo que es un honor trabajar con un mariachi tan famoso como el mariachi de Mamil. Y este honor nadie me lo va a quitar. Y no los voy a defraudar a ustedes, público, y al mariachi de Mamil tampoco. ¡Eso, Gricia! El mariachi de Mamil acompañando a Gricia con de buenos juegos. ¡Adelante! Yo no quiero que me escuchen, que me envía ya. Si cariño, no sé cómo te quedas mal. Lo que quieres es la tarde vuelvo al suelo. Canta y no pares, alguien más te anda esperando. Solo te pido que no vuelvas a buscarte. Si cariño, que de mí me quieras escapar. Y yo no respondo, ni de objeción, ni de sangre. Y lo que quieres es andar de vuelvo al suelo. Solo te pido que no vuelvas a buscarte. Solo te pido que no vuelvas a buscarte. Si cariño, que de mí me quieras escapar. Y yo no respondo, ni de sangre, ni de sangre. Si cariño, que de mí me quieras escapar. ¡Gracias!